Hola, mi nombre es Esther Esquinosa, tengo 29 años, trabajo y estudio, y me gusta mucho venir a explicar porque es tu mejor antro. Gracias y buenas noches. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia Lora, tengo 21 años, soy 100% mexicana, actualmente curso en Sacramento City College, estudiando baile, una de mis grandes pasiones. Mil gracias por su atención. Hola, mi nombre es Stephanie Rias, soy 26 años, soy de Sacramento, California, y me encanta spending time with my family and friends, and I'd like to do promoting for my spare time. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Yesenia López, tengo 21 años, yo soy de Iruapa, Michoacán, México, actualmente trabajo de contadora. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y muchas gracias por apoyarnos esta noche. Que se diviertan. Hola, buenas noches, mi nombre es Lupita Segura, tengo 22 años, soy de Sacramento, California, y trabajo en España en este momento. Gracias. Hola, buenas noches, mi nombre es Lucia Chávez, tengo 21 años, orgullosamente mexicana, actualmente estoy estudiando para ser policía. Es un placer estar aquí con todos ustedes esta noche, pero sería un honor ser su chica Azúcar. Gracias y que se diviertan. Hola, buenas noches, mi nombre es Samantha González, tengo 21 años, soy mexicana. En este momento estoy estudiando psicología y psicología para un día ser consejera de primaria. Es un gusto estar aquí con ustedes. Que se diviertan. Gracias. Hola, buenas noches, mi nombre es Sidi Jeanette, soy 21 años, vivo en Vacaville, estoy proud de decirme que soy mexicana, estoy trabajando como asistente dental y como asistente dental. Gracias, un saludo a Azúcar. Buenas noches, mucho gusto estar con todos ustedes. Me llamo Shadia Mercado y tengo 23 años. Soy una chica internacional, soy boliviana, nacida en Santa Cruz, Bolivia. En este momento estoy trabajando para el estado de California, haciendo impuestos y también voy a la universidad estudiando comercio internacional. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Laurie Allen, soy 26 años, soy portuguesa, vivo en Vacaville y trabajo full time as an inside sales rep. And I'm here because I love fashion, I love to model, and most importantly, I love to have fun. Thank you. Hola, me llamo Shadia Ramirez, tengo 22 años, soy mexicana y curiosamente también peruana. actualmente estoy estudiando para ser trabajadora social en la Universidad de Sacramento. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Un fuerte aplauso para todas ellas, un fuerte aplauso, bravo. Ahora, por último, les van a caminar otra vez, todas juntas, diviértanse esta noche, pásensela bien, y aquí tienen a todas ellas para todos ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias.